Arranca los competidores de la quinta competencia en Golden Gate Field, la partida es algo lenta para el 6, se ha quedado en el último lugar, saltar rápidamente por el centro de la cancha el caballo polaco a tratar de tomar la punta, ataca a Into Bourbon y lo desplaza por dentro. En el tercero Marked It Odd, en el cuarto intenta movilizarse al ejempar Rodion Ronen, en el quinto está Royal Jester, en el sexto por fuera intenta hacerlo el caballo el Charro Shan, luego se viene quedando el caballo Gobernador Arthur, en el penúltimo está Armor Play, mientras que el número 6, Unusual Cows, se ha quedado bastante lejos en la última colocación, 21-4, el primer cuarto de milla, Into Bourbon en punta, polaco lo persigue por la parte externa, Rodion Ronen está en el tercero, en el cuarto intenta acercarse al caballo Marked It Odd, junto a él aparece el 5 Royal Jester, en el sexto se viene movilizando por la baranda Armor Play, este viene bien este caballo cuando van a ingresar ya a la recta final de Golden Gate, final de la quinta competencia de la tarde, Into Bourbon en punta, ataca al 5 Royal Jester y entre los dos aparece Armor Play, Armor Play por la parte interna contra el Royal Jester que pasó a la punta, domina el 5, insiste Armor Play por la parte interna, Armor Play contra el 5 que se defiende, Armor Play está a cabeza, Armor Play inmanso, el 9 lo liquidó, ganó Armor Play número 9. Segundo Royal Jester, tercero gobernador Arthur, cuarto pero Marked It Odd. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!